Música Termina este año 2020, un año totalmente atípico, un año diferente, un año en medio de dificultades y en medio de una pandemia la cual ha azotado al mundo entero. Pero sin embargo, como empresa hemos salido adelante y hemos alcanzado muchos logros. Esto gracias a un equipo comprometido, a un equipo disciplinado y a un equipo con sentido de pertenencia. Hoy queremos decirle a ustedes, muchas gracias por su apoyo. En Espona trabajamos día tras día. Con la ilusión de brindar un servicio de calidad. A toda nuestra población. Gracias a ustedes por permitirnos llegar a tus hogares. Sin su apoyo no podríamos seguir adelante. Hoy queremos agradecerles a todos y a cada uno. De las Natagaimunas y Natagaimunas por su confianza. Y por creer en nuestros servicios. A la administración municipal por amor a Natagaimunas. Y a nuestro alcalde Mauricio Andrade. Por su esmero y dedicación. A nuestro gerente Duay Pino. Por demostrarnos que las cosas. Con amor y esfuerzo pueden lograrse. A nuestros clientes. Y a toda la familia Espunad. Queremos desearles feliz navidad. Feliz año nuevo. Feliz navidad. Feliz año nuevo. Feliz navidad. Feliz año nuevo. Recuerda, somos la empresa de servicios públicos de Natagaima, Espunad, S.A.E.S.P. Trabajamos para mejorar tu calidad de vida y por amor a Natagaima. Feliz navidad y feliz año nuevo. Feliz navidad. 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 Feliz navidad.